suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la entrevista que ha dado hoy juan carlos un fue atentos a lo que opina referente al partido que tenemos contra el psg sobre luis enrique os mande en belén pero sobre todo sobre kilian mbappé muy importante vamos a por ello y desde parís que te dicen mbappé por ejemplo desde pues a ver me dicen sólo ves por la tele no hay llamó la atención y me dicen que es muy buen compañero o sea que en el vestuario es un tío súper normal o sea ni altivo se lleva muy bien con los compañeros y bueno viéndolo un poco también estos días que algún día le ha sentado en el banquillo o no le ha salgado luis un poco su comportamiento no en los en los banquillos y tal y me da la señalación que es así no que tienen razón no entonces bueno a veces te sorprende no es verdad que es un jugador inmenso con unas capacidades muy buenas que ha hecho muchos goles pero que después en el campo parece que en el transcurso del partido parece que no es así no parece otro tipo de jugador no un poco aislado un poco a su a su manera pero cuando aparece sí no sé a mí me recuerda a veces por la explosividad a ronaldo no tú has jugado contra ronaldo podría ser puede tener sí sí yo sobre todo lo que aparte de su velocidad evidentemente y su técnica para para regatear para crear superioridades él sólo en un momento dado a mí me llama mucho la atención la velocidad que el imprime al balón y sobre todo la 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 un poco la dirección en el golpeo en el golpeo tiene muy muy bueno y muy fuerte como es la eliminatoria porque igual si se hubiera disputado hace dos meses sería más más favorito el psg no y ahora con este barça un poco resucitando bueno yo creo que están en un sentido en un sentido bastante parecidos yo creo que van a llegar a la eliminatoria con un buen estado de ánimo con sensación de que bueno han vivido momentos complicados en la temporada pero que están en buen momento no y eso los primeros beneficiados van a ser ellos pero también los que van a estar en él como espectadores dónde puede ser la clave pues a ver yo creo que no va a definir mucho que el partido sea primero en parís y luego aquí en barcelona porque yo creo que son dos equipos dos entrenadores que independientemente de donde jueguen su planteamiento es parecido entonces no va a cambiar a un detalle seguro pero pero en general se van a comportar igual en parís que en barcelona entonces bueno yo veo un psg con ganas de tener al barça cerca de su portería porque yo entiendo que de esta manera aunque siempre tienes el riesgo de jugar lejos de tu portería y tener mucho espacio a la espalda de la línea defensiva yo creo que es la fase donde el barça puede sufrir un poquito más el sello luz enrique tú que ves al psg habitualmente donde donde se lo ves yo creo que lo más importante y que además ha sido igual en todos los equipos que ha entrenado luis es en esta sensación que da de equipo o sea la gente está muy implicada tú si ves sobre todo las vueltas los 11 los 11 a veces en bapé se queda un poquito más más tiene el licencia pero bueno exactamente a él le puede dejar que esté un poquito más descansado y pero claro uno el resto vuelan vuelan y sobre todo a mí me llama la atención no hacia adelante que también no cuando la han perdido y cuando tiene que venir para atrás cerca de su portería entonces eso es algo que que los equipos de luis han tenido todos todos y que es donde realmente es la base yo diría para poder conseguir algo independientemente de los jugadores que tengan yo creo que ese es el punto donde tú ves que un equipo está enchufado que los jugadores el vestuario siguen las directrices un poco del entrenador porque creen en él y porque les transmite esa confianza y dentro del psg hay algún jugador que te haya sorprendido pues este tipo aire emery que ya venía de galtier pero se ha consolidado sí con la edad que tiene y al nivel que juega no sé también con la con la tranquilidad no que transmite con balón sin balón y sobre todo jugando ahí en el medio que siempre es lo más complicado no yo creo que vitinha también me daba la sensación al inicio en pretemporada que necesitaba muchos toques para para encontrar ese pase que podía ser letal y creo que con el paso de la temporada está tocando menos el balón pero haciéndolo con más efectividad desde mi punto de vista no creo que fabián también está teniendo un rendimiento muy interesante e incluso jugando de pivote y le da un poco pues esa capacidad también para defender sin balón pero también para poder progresar en el juego no a partir de ahí bueno evidentemente tienen buenos jugadores que han hecho cosas interesantes pero también otras las cosas que se repiten el psg es algo que louis suele hacer en todos sus equipos y es darles muchos minutos a muchos jugadores entonces yo creo el mismo genera esa competencia interna que es fantástica para para un equipo para un club después está en belé que ese proceso evolutivo que hizo con xavi no de sentirse un poco más implicado en el juego colectivo lo está siguiendo lógicamente con con luis también no sí sí sin ninguna duda de me le tiene una cosa para mí muy buena y es que lo es aparecer en todos los partidos después se podrá equivocar o no pero él es valiente él quiere la pelota él quiere hacer daño por sus capacidades y en muchos partidos lo consiguen entonces de esos jugadores que desestabiliza a la defensa y un equipo contrario por por su capacidad para regatear para salir a la derecha para salir a la izquierda entonces bueno sí claro si tuviese además esa toma de decisión final perfecta o muy buena pues seguramente no se habría ido el barça hablabas antes de la madurez de zaire emery por ejemplo y en el barça tenemos ahora casos la min cubar sí que ha aparecido de la nada y parece un veterano el torfor antes gabi no estar lesionado no podrá podrá jugar cómo nos ves estos chicos que están creciendo en el barça pues mira sé di yo creo que quizá va a ser el mejor legado que va a dejar a xavi porque evidentemente se ha ganado títulos y eso siempre es importante pero el sacar a los chicos que ha sacado con la edad que los ha puesto en el terreno como darles esa confianza que él les ha transmitido y ha conseguido que llegase a los jugadores pues si no no rendirían a nivel que están que lo me gusta me gusta pero también es algo que yo los años que he estado en el club lo he percibido y es que cuando se ha mirado obviamente hacia abajo los entrenadores se han encontrado jugadores muy interesantes no es casualidad y eso habla muy bien de del club en general no desde la de la metodología de la idea de juego yo lo que he perdido siempre es que el jugador de la masía cuando llegaba el primer equipo por muy joven que fuera lo habéis escuchado verdad el psg vuelan y así vamos con el temazo principal como sabemos faltan sólo dos días para el choque crucial de cuartos de champions que tenemos contra el psg en parís y kylian mbappé no deja de sorprendernos si ayer el crack francés amenazó al barça con que no se va a esconder que llegó el momento para los grandes jugadores que los va a meter no sé cuánto pues viene una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que kylian mbappé le dijo textualmente esta mañana a sus compañeros del psg que nadie pensaba que en aquel partido del 2021 del camp no él nos iba a meter un hat-trick y que iban a ganar por un gol a cuatro y que este barça no es mejor que el otro y que está preparado para marcarnos otro hat-trick en el parque de los príncipes yo sólo voy a decir una cosa llegó el momento de hacerles saber al psg y a kylian mbappé lo que es el barça y lo que significa este escudo ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos